Hola, buenos días. Soy Julián de Frigo Solar. Hoy os voy a mostrar una instalación de un aire acondicionado de 2.000 frigorías que se ha montado en un 31 pies. La instalación la ha hecho el cliente. Ya sabéis que contáis con todo el asesoramiento para la instalación cuando me compréis un aire acondicionado. Aquí vemos el filtro de agua de mar. Es un filtro Ignasa. Es un poquito carete, pero la verdad es que vale la pena. Creo que vale sobre unos 70 euros. El cliente ha puesto aquí una T para aprovechar la toma de la pica que ya tenía anteriormente. Ahí habéis visto la bomba de agua de mar. Tenemos la salida de aire. Una salida que es orientable. Esto se puede encontrar en Amazon. Es muy versátil esta salida porque se puede orientar en cualquier posición. En invierno nos interesa echar el aire hacia abajo. En verano nos interesa echar el aire hacia arriba. Aquí tenemos otra reja. Tiene como una especie de tamiz que se lo podemos quitar para que salga más caudal. Esto el cliente se lo ha quitado. Detrás tenemos lo único que se ve en la instalación del aire acondicionado, que es el tubo aislado por Armaflex para que no esconderse. Es un tubo de aluminio como si fuera de una extracción de una cocina que le hemos puesto a Armaflex. Se puede tapar. Esto después se le puede poner ahí un cacho de madera o algo así. La reja de retorno por la que la máquina aspira el aire. Y aquí tenemos la máquina que está metida en el armario y que ha quedado bastante bien. Ahí tenemos el desagüe de los condensados, que la máquina tiene un poquito de pendiente para que vaya ahí el agua. Tenemos una bomba de condensados de aire acondicionado, normal de corriente. La podemos comprar también en Amazon. Y a la izquierda pues tenemos la caja eléctrica con las conexiones. Ahora lo veremos. Ahí tenemos la caja eléctrica donde tenemos los 220 y la bomba y un manejo térmico de 15 amperios o 10 amperios para proteger la máquina. Y arriba tiene el cliente un aparatito de estos de domótica para controlar el consumo. El consumo del aire acondicionado por una aplicación. Os recuerdo que vosotros sólo pagáis el precio de la máquina. El asesoramiento está incluido. Haga falta las veces que haga falta que vaya a vuestro barco. A veces que tengo que ir una vez para plantear la instalación. A veces que voy al planteo de la instalación a puesta en marcha. A veces que voy dos o tres veces. Eso no supone ningún coste. Y quizás lo más importante es que lo podéis hacer vosotros. O sea, no es complicado. Si os lo explican, no es complicado. Si os explican dónde comprar los materiales, no es complicado. Y os saltáis el instalador ese que se va a quedar 2.000 euros por el camino entre el margen del precio de la máquina y su mano de obra. Y ya digo, es exponerse. Es exponerse. Son unos dos o tres días enteros de faena. Que muchas veces los clientes lo que hacen es tranquilamente lo hacen a lo largo de una semana o dos. Aprovechando las tardes o como pueden. Y ya está. Por aquí me tenéis. Julián Extremera de Frigo Solar. Cualquier problema que tengáis con un aire acondicionado, llamadme que eso lo solucionamos. Un saludo. Hasta luego.